Y aquí estamos cargando ya las vigas que van a servir de soporte para... Y bueno, ya saben ustedes cuál es el proceso. Aquí ya me dejó la camioneta de Don Luchito. Ya descargamos aquí los 17 pingos que necesitamos para trabajar hoy día. El agua, el aceite quemado. Así es que ahora vamos para la montaña. Bueno, mis queridos amigos, vamos a empezar hoy la semana 8. Con la ayuda de Maestro Carlitos, fíjese usted, hemos logrado subir los 17 tablones que van aquí. Vamos a poner el piso hoy día. Imagínese usted el peso que tiene cada tablón. Son de 15 milímetros cada tablón de estos. Miren, suavemente unas 40 libras cada uno. Y bueno, si no fuera con la ayuda de Maestro Carlitos, no lo hubiéramos podido lograr. Fíjense ustedes que el cimiento está muy bien hecho. Resiste los 17 tablones. Bueno, 16, porque ahora tengo aquí una que ya puse la primera tabla. Miren cómo va a quedar. Así es que ya cuando vaya por la tabla número 20, les hago un nuevo paneo para que vean cómo va quedando esto. ¿Ok? Ya, mis amigos. Bueno, ha estado súper fuerte el sol esta mañana. Súper fuerte, pero bueno. Ya vamos llegando. Miren usted cómo está quedando el entablado. Ya solo me faltan esos pedazos de ahí. Y estas tablas de aquí del medio las he dejado un poco flojas porque tengo que sacarlas y hacer unos huecos ahí para clavar unos pingos que serán los que sostengan el techo, ¿no? Así es que ya va tomando forma. Luego les muestro el trabajo final. Les voy a hacer una presentación como le haría a mi nieto el Pobi. ¿Ok? Así es que les voy a hacer... ¡Tatán! Miren eso. Miren eso. Ahí tienen. Ahí tienen. Miren eso. Esos tres pingos nos van a servir luego. Ya tengo los pingos para darle la vuelta y poner las paredes. Pero me falta barnizar ahí un poco las tablas y clavar algunas porque se me terminó la batería del aparato. Así es que octava semana nos despedimos nuevamente con la vista de Cuenca al fondo. Ok. Ya, mis amigos, nos veremos en la semana nueve. Chau.